Estamos de vuelta en Fiesta Tropicana, un programa con... ¡Porque va! ¡Levantándomelo! ¡Y siempre! ¡Un paso adelante! Sí, señor. Bueno, tenemos un montón de saludos, Walter. Vamos a empezar. Bueno, aquí tengo uno muy especial y misterioso. A ver. Dice, saludos para MK de Loreto. Gracias por todo lo vivido el sábado. Te quiero de parte de alguien. ¡Opa! MK, ¿quién sería? No sé quién sería MK. Vamos a sacar conclusiones, no sé. Mario Kempe. Mario Kempe, no. No, no. Mirálo, ¿no? Morena Cumbia, dice. Claro. No, pero no es de Loreto. Claro, no es de Loreto. De Loreto, eh. Claro. ¿Mono Corto? Puede ser. ¿Ah? Puede ser. Eh... Marcelo, dicen por ahí. Marcelo Quirozki. No sé. ¿Ah? ¿Qué? Yo no sé si me da nada. Bueno, este es uno de los saluditos, Walter. Seguimos, seguimos con saludos. Bueno. Para mi amor, tiña de parte de su nena, Olguita. No, no, no. No, no, para, para. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Para, para, para. Señor operador, mándeme cualquier música, por favor. ¿Cómo es eso? Dice, con Leone Liga, por favor, ¿no? Dice, para mi amor, tiña de parte de su nena, Olguita. Para. No te calientes. Para. Yo quiero saber que voy a hacer un pedido. Aquella cámara o aquella, elegí vos. Ponen claro las cosas, loco. Ponen claro las cosas. Anda. A vos, te voy a decir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le he puesto? Para mi amor, dice. Para mi amor, tiña de parte de su nena, Olguita. ¿De cuándo sos nena de este mono negro vos? ¿Ah? Ojo con cambiarme. Me he hecho esta cruz para que me identifique a donde ando. Mi corazón es tuyo. Vos sabes cuánto te amo, bebé. No te voy a defraudar. Bueno. Como siempre lo hago. Vos sabes. Gracias, señor operador. Muchas gracias. Soy una máquina. ¡Cálmate, Fabián Juárez! ¡Qué hijo de mí! Bueno, bueno, bueno. Bueno, dale, dale, che. No, pero si es máquina, che. A mí me han contado. Sí, ando volando. Vos lo sabes. Bueno, para mi... Una garantía. ¡Opa! No quiero hablar. Para mis padrinos Marcela y Cholo de parte de Rita Paz. También tengo saludos para Fabiana de Soria y su hija Rita Soria de la calle La Prida 742 de parte de Rita Paz. Che, vos te das cuenta que a todos los programas llegan las carpetitas. Mirá lo que nos mandan saludos a nosotros. No puede ser. No es serio. Esto no es serio. Bueno, dice aquí... Quiero mandar un saludo para Pelu y Oscar que... ¿Qué dice? Sea corta o está corta este mensaje. Saludo, dice, para... Lara. No, Yara. Yara, Ivonne, Chini, que dice que son fanáticas de Jorge Vélez y de su mamá Paola. Ah, un saludo para ellos. Bueno. Che, tengo un saludo especial aquí. Pará. Dice, hola, amigo. Quiero mandar un saludo para Matuco de parte de Jacqueline Serrano. Bueno. Tengo un saludo raro aquí. A ver. Che, no sé por qué... Bueno, yo lo leo. Para mi suegro adorado, hermoso, tiña, de parte de Juan José. ¿Cómo es eso? Sí, se agregó. Ah, así que ahora es mi yerno. Ahora es mi yerno, ¿eh? No vas a cobrumar ahora por pica. Todo va a la caja familiar. Ojo, ¿eh? Ojo con mi nena. Ojo. ¿Qué saltas vos? ¿Ah? ¿Qué saltas vos? Si vos nadie te incorpora. Hoy es un programa muy tensionado. Muchas peleas. Mucho quilombo, mucho quilombo, ¿eh? Para Tula Sánchez y Miriam Aranda, Walter. Ajá. Chista, léchemelo a chico. Yo ya veo menos. Para Néstor y Hugo de la ferretería. Y para la señora Teresa de parte del Facha. Bueno, un saludo grande. Dice, hola, chico. Hola, soy Mati del barrio Banfi. Quiero mandar un saludo para mi abuela, que siempre lo ve. Está de 10 programas. Bueno, un saludo grande para ellos. Muy bien. Para Freddy Abra del Pasaje Castro y Absalón Rojas. Es el señor que vende panchuker y apoya a los brosos. Sí, señor. Bueno, aquí dice uno, mirá. ¿Qué dice ahí? Léemelo. Hola, Walter. Estás lindo. Gracias, corazón. Tengo unita y trapeado. Ahora no sé si es una o uno, pero igual y trapeado. Digo, lo más plumeriano. Yo lo voy a hacer blanquear, ojo. Para Cialito Fengaro Barraza, de parte de su tío Marco, nuestro decorador Walter. Bueno, dice, hola, chico. ¿Todo bien? Manda un saludo para mi novio, Seguiel Guzmán, que lo amo mucho. De parte de Fiamma, mi amor. Beso, lo ando cuarteando menos. Bueno. Para todos los changos de Central Argentino. Pato, Ema, Pipo, Luis, Guillo y otros chicos más de parte de Tiña. Bueno, dice, hola, amigo. Saludo para todo lo de Villa Raquel. Bueno, vamos a ponerle música, Che. Bueno, para, 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 basta, basta de palabras. Toma, por favor, házeme de secretario hoy. Tíramelo allá porque tengo que estar con las manos libres. No, ojo, 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 ojo. Porque este me hace falta el baño. Bueno. Está caro, papá, ¿le quieres escuchar? Este programa... Yo te he ido comprando más el como 45 pesos. Ah. Encima me limpia y me ha pasado el dedo. Ay, papá. ¿No lo has ablandado primero? Tienes que arrugarlo primero vos. Sí. Claro, arrugarlo bien. Por eso andamos comprando nuevo diario últimamente. Ese es más blando. Si no, cuando lo doblas, has visto que la parte de queda, la puntita queda dura. Entonces tienes que arrugarla para... ¿Cómo es eso, Che? Aquí... Uy, loco, ¿qué pasa? Vos no te metas, Che. La cabeza es como hongo. Vamos. Bueno, como decía, este programa empezó humilde. Seguimos humildes, obviamente. ¿Cómo tiene que ser? Pero ahora tenemos artistas que llegan... De otra índole. Oh, de todo tenemos. ¿Cómo será que ha venido Antonio Rivas al programa también? Ahí está. Ahí está. Yo lo presento así. ¿Cómo lo presentamos? Como Quique. El mejor alumno del maestro. El mejor alumno del maestro. Estamos en Fiesta Tropical, entonces. Vamos a bailar, vamos a cumbiar, vamos a festejar. ¿Con quién? ¿Chabón? Con Quique Castillo. Me voy a dar con cuidado, de no caer en la trampa, con tu brazo maldito, de no que me abraza. Sin darme nada. Debo dar tu cuidado, y no vencarte en la boca. Esta boca que miente, con palabras y dientes, con mi corazón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú lo que es el amor? ¿Qué sabes tú lo que siento yo? ¿Tú qué sabes lo que siente mi corazón? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? En mi cielo, tú que sabes de mi amor, chistero. ¿Tú qué sabes? Tú sabes que por ti muero. ¡Este amor! ¡Este amor! Debo estar con cuidado, de no caer en la trampa De tu brazo maldito, del solo que me abraza, sin darme nada Debo estar con cuidado, y no me salga en la boca De tu amor que viene, con palabras y dientes, a mi corazón Que sabes tu lo que es el amor, que sabes tu lo que siento yo Tu sabes, lo que siente mi corazón Que sabes tu, que te quiero, tu que sabes mi amor, que quiero Tu que sabes, lo que sabes que por ti muero, de amor ¡Sí señor! ¡Arriba los aplausos! ¡Cuáles son los aplausos! ¡Espetacular! ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¿Cómo andas Quique? ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Arrime el micrófono, arrime, arrime ¿Estás agitado? Muy bien, muy bien, saludos, gracias a Dios de la Virgen A ver, ¿cómo el pasito ese cómo hace? ¿Qué sabes tú lo que es el amor? No, quiero que me aprendan los grosos No, 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 pasa ¡Mira como perro! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para en las rotativas! Así no se baila, chabón ¡No dame la música! ¡Volten! No me salen ¡Qué grande! Espectacular Cuando voy a las fiestas La gente se cae detrás de mí Para bailar conmigo Parece perro con calambre Bueno, Kike Así tiene que ser el momento Eléctrico Kike, ¿cómo estás? Inmejorable Gracias a la Virgen Trabajando bastante, como dice aquí el amigo Facha A nivel privado por el momento Pero estamos tratando de surgir A nivel provincial por lo menos Pero lo estamos logrando, creo Bien, ¿ahora qué se debe esta cola? Soy el mejor alumno del maestro Dale espalda Como plumero de cinco Le habían dejado esta cosa A veces plumero que son de diez, de veinte Y uno de cinco No me puedo dejar más En el trabajo donde yo estoy No me permiten más Como pato biónico Me prohíben todo Todo me prohíben Hasta me prohíben cantar ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién es ese que te dice eso? No, bueno, ¿qué vas a decir? Decime cómo se llama ¿Cómo se llama? Son entre telones Pero en algún momento se va a saber todo Vaya Reclame, Walter No puede quedar así Estoy esperando mi cuarto de hora Estoy esperando Quiero saber el nombre No, no, no ¿Usted dónde trabaja? En un lugar donde la gente va a apostar Y bueno, ¿qué sé yo? En el casino Anda ¿En el casino? Anda Al dueño del casino Más vale que cuando yo vaya me gana Y más vale que lo haga Cantar aquí Por los horarios no pude participar en el soñando Mira cómo son las cosas ¿No? Me desfavorecieron en eso Y bueno, ¿qué voy a decir? En el cantando En el cantando No soñando En el cantando Bueno, en el cantando Soñamos, soñamos, soñamos Todo el año, todo Sí, no Todo el mundo sueña Así que, bueno Quique, un saludo para aquí Para toda la gente que me conoce La gente que está aquí presente Muy simpática a todos Un aplauso, Che Vamos, por favor Fuerte, fuerte, fuerte Como digo siempre Y bueno Para toda la gente que me conoce Para mis compañeros de trabajo Y bueno No quiero dar nombres Porque se va a poner celoso Es difícil para mí Realmente Bueno Vamos a seguir con la música ¿Te parece, Fabi? Bueno Vamos a hacerle caso a Walter Entonces vamos a bailar Vamos a ponerle onda Porque estamos en una noche En un programa Que gracias a Dios Da felicidad a mucha gente A pesar de muchos Que no quieren Seguimos bailando, Walter Sube el escenario Quique Casillo ¡Gracias por ver el video! 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 Sube al escenario y me salve a la vez Sube al escenario que te salve para ti Sube al escenario y me salve a la vez Sube al escenario que hoy conmigo te llevo a la vez Ahora que te veo aplaudiéndome Te voy a confesar que a mí también el amor me tocó Me pasa lo mismo que a ti, me enamoré como un loco de ti Por el mundo te digo Sube al escenario y me salve a la vez Sube al escenario que cantaré para ti Sube al escenario y me salve a la vez Sube al escenario que hoy conmigo te llevo a la vez Sube al escenario y me salve a la vez